Bienvenidos a Receta del Éxito, entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. ¡El chispiao, Ale! Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. ¿Y estás listo para tener tu propio podcast? Visita cursodepodcastgratis.com y regístrate. Es gratis. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com. Éxito. Muy contento porque estoy con Luis Honore. Luis, ¿listo para la parrilla? Más que listo. Excelente. Luis Honore es creador del modelo innovador de dirección denominado Liderazgo Total y autor del libro Victorias, donde ayuda a la nueva generación a romper paradigmas y leyes establecidas en tiempos pasados. Su misión es caracterizar los modelos de liderazgo a nivel mundial. Luis, amplía un poquito esa presentación que te acabo de hacer y comparte con nosotros algo curioso que la mayoría de la gente no sepa de tu vida personal. Mira, algo curioso y sumamente curioso es la particularidad que he tenido de toparme con gente que ha dejado huella en la humanidad y que, bueno, ya no está en el plano terrenal. Como, por ejemplo, Miguel Ángel Cornejo y Rosado, con quien tuve la oportunidad de compartir. Él fue nominado al Premio Nobel de Economía y fue el creador de la cultura de la excelencia. Y estuvimos en una embarcación juntos navegando y tuve la oportunidad de tener en medio de la confianza una especie de catarsis junto con él allí y pude absorber la mayor cantidad de sabiduría que tenía este hombre, que dejó una huella. Sin duda alguna dejó una huella en el liderazgo latinoamericano y del mundo. Excelente. Luis, ¿y recuerdas algún plato favorito de tu infancia que preparaban en casa? Por supuesto, claro. Mi mamá trabajó en un restaurante peruano y ella me preparaba un hígado encebollado único, único. Jamás he probado un hígado como ese y es mi plato favorito. Siempre me recuerda esos tiempos de infancia cuando mi madre me consentía con ese platillo tan delicioso. El hígado encebollado no le queda bien a todo el mundo para hacerte franco, ¿verdad? Pero si llegas a tener a mano esa receta, a veces me lleno de valor y entro a la cocina e intento algunas recetas de nuestros emprendedores que han compartido acá en Recetas del Éxito. Y si queda bien, pues entonces la publicamos y esa es la receta tuya. Ok, Luis. Ahora sí hablemos de emprendimiento, de éxito, de cómo lo hiciste. Cuéntame, ¿cuál es tu especialidad? ¿Qué es lo tuyo? ¿Cuál es tu área de genio? Mira, mi especialidad es liderazgo. Sin duda alguna, mi gran especialidad es el tema de liderazgo, alta dirección, productividad, gerencia. Algunos me tildan de motivador. Yo creo que soy un inspirador. A eso me dedico, a inspirar a otros, a trascender, a dejar huella, a marcar una pauta en cualquier lugar, a salir de la comodidad y no ser uno más del montón. Ese es mi fuerte y realmente me dedico a muchas cosas, pero la gente dice que donde soy mejor es allí. Allí es donde me destaco y cuando me subo al escenario a dar una conferencia, me transformo. Entonces dice, eres otro. El público dice, eres otro. No eres el mismo debajo de tarima, el mismo que se monta en la tarima y transmite esa energía, esa fuerza y esa sabiduría a todos los presentes allí. Excelente. Allí es donde me destaco. Excelente porque, fíjate, receta del éxito, su misión es llevar esa dosis de inspiración diaria de nuestros emprendedores hispanos de cualquier parte del mundo. Ahora, siendo tu fuerte el liderazgo, ¿verdad? Y si creamos un negocio en línea y si tenemos un grupo de colaboradores o de empleados en una empresa física, necesitamos darle el mayor uso, crear ese liderazgo, crear ese ejemplo. ¿Podrías compartir un dato específico que todos deberíamos saber de cómo crear ese liderazgo y probablemente nos estemos perdiendo de esa información para que gente de éxito se lo lleve de tu parte, de Luis Honoré, en el día de hoy? Por supuesto. De allí viene la fórmula liderazgo total. Es un concepto de liderazgo creado por mí. No existe. Yo fui formado en la escuela de un millón de líderes de John Maxwell, luego en el colegio formador de líderes de Miguel Ángel Cornejo, posteriormente con el doctor de finanzas de la Universidad de Harvard, Pedro Cachay, en todo lo que era el tema de ADL, una escuela de liderazgo en Lima, Perú. Y posteriormente abrí y decidí emprender a través de una escuela propia llamada Ética, Escuela de Transformación Integral, compañía anónima, y es mediante lo cual estamos trascendiendo. Pero respondiendo a tu pregunta puntualmente, el liderazgo total es la fórmula y la ecuación necesaria para poder emprender en este tiempo. Porque ya ser un líder no es suficiente. Ese es el lema del liderazgo total. Ser un líder ya no es suficiente. Ya no es suficiente ser líder. Es necesario ir más allá y aplicar el liderazgo total. El liderazgo total va al extremo. El liderazgo total es algo que se te mete en el ADN y que te apasiona a tal punto de que ya tú no necesitas motivación, sino una inspiración continua y constante que te lleva a lograr el objetivo y la meta, sea corporativa, sea una meta personal, profesional, deportiva, en todos los estratos, en todos los sectores, te lleva el liderazgo total a alcanzar el objetivo. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se logra? No vamos a dar una conferencia completa porque no tenemos el tiempo ni es el propósito. Pero ¿cómo podemos lograr eso? Mira, primero entendiendo que tus hábitos deben cambiar. Ronald Hayfield, un doctor de la Universidad de Harvard, tiene un libro interesante llamado Liderazgo sin Límites, donde él habla de liderazgo adaptativo. El liderazgo adaptativo es aquel que te lleva a cambiar los hábitos, a desafiarte a través de cambios, cambios contundentes en tus rutinas, en tu forma de vivir. Si siempre haces lo mismo, no esperes resultados distintos. Si tú quieres resultados diferentes, debes vivir la vida de una manera diferente, administrar de otra forma tus tiempos, llevar todos los factores que impliquen liderazgo total. Uno de ellos, por ejemplo, es el cronos, los tiempos. Ya los tiempos no son los mismos de antes. Vivimos en una tecnología súper acelerada que continuamente está en evolución. Mira, tú estás en un país distinto al mío y podemos interactuar de manera rápida, de manera acelerada y poder influenciar a los cinco continentes porque sé que tu programa puede ser escuchado por los africanos, por los asiáticos, puede ser escuchado por el continente americano, por europeos. Y si yo lo comparto en mis redes, entonces también lo escucha todo el público que me sigue durante todos los años que tengo como conferencista. Entonces creo que el liderazgo total o un tips que te puedo dar de ello es el tiempo. El tiempo ya no es el mismo. Esas 24 horas y está comprobado científicamente que los movimientos del eje de la tierra han hecho que se acorten esos tiempos y si los científicos que se dedican especialmente a estudiar esto lo dicen, eso está pasando. Eso está pasando sumado a toda la aceleración del sistema. Vivimos en un sistema y un modelo de vida acelerado y donde los nuevos liderazgos, los milenials, los centenials, no están esperando discursos bonitos. Ellos quieren resultados. Quieren resultados palpables y tangibles. ¿Y cómo podemos incorporar eso de una forma práctica hoy? Haciéndolo tú primero. ¿A qué me refiero con esto? Esta nueva generación o esta nueva camada de líderes, me refiero a gente que nació en el año 90 en adelante. Yo nací en el 82. Esta generación te dice, ok, perfecto. Tú dices que vamos a vender este producto y vamos a conquistar los mercados nacionales e internacionales. Pero ¿de qué manera tú me lo demuestras? Entonces tienes que hacerlo tú primero. No es que tú los vas a enviar. Tú tienes que demostrarle, haciéndolo tú primero, que es posible. Muéstrame tu éxito y yo te sigo. Eso es lo que te va a exigir esta generación. Solo no vas a poder lograrlo. Necesitas un equipo. Y el equipo se va a inspirar en la medida que tú le des resultados a corto, mediano y largo plazo. No sigas creyendo en ventas de humo, en manuales para hacerse rico en 24 horas. Eso no existe. Eso es un mito. Eso realmente es una fantasía. Ya estamos en tiempos donde los resultados son necesarios y absolutamente indispensables. Ya los equipos, llámese fuerza de venta, llámese en este caso equipos deportivos, cualquier elemento que se esté inspirando, que se esté motivando o que se esté haciendo un trabajo de coaching a nivel profesional, necesita haber resultados a corto plazo, a corto plazo. Ya las metas largoplacistas pues son importantes tenerlas, pero es necesario alimentar el ADN de estos líderes con resultados a corto plazo. Ahora Luis, háblanos de tu modelo de negocio. ¿Cómo funciona tu negocio? ¿Cómo generas ingresos hoy? Bueno, realmente la situación que le tocó vivir a mi país nos llevó a la diversificación. Sinceramente, nos ha tocado diversificar en varios factores, varios elementos. Muy aparte de que mi fuerte es el tema de conferencias, de escribir, de ser una especie de coaching corporativo. Pues también soy dueño de un restaurante, un café-restaurante en una ciudad importante de Venezuela. También tenemos una institución de formación. ¿Cuál es ese restaurante? ¿Cómo se llama el restaurante? Devil's, Devil's Café-Restaurante. ¿Y en qué parte está? En Puerto Ordaz, Estado de Bolívar, frontera con Brasil. Qué bueno, cerca de la playa. Excelente gastronomía, sí. Especialista en comida mantuana. Excelente. ¿Y qué más? Me hablabas de los modelos de negocios adicionales que tienes. Por supuesto, sí. Ha tocado diversificar en varios factores, varios elementos. También hay un mercado en el cual tramitamos, que es el mercado de las piedras preciosas. La comercialización de oro, de metales preciosos. Acá en el estado donde yo estoy, se mueve mucho porque es un estado que tiene muchas propiedades a nivel de minería, a nivel de lo que son piedras preciosas como diamantes, entre otros. Y esto es un mercado que se mueve mucho acá y me ha tocado tener que incursionar en parte en este ambiente también. Sin embargo, actualmente como manager, porque en su momento representé a Cornejo. Hoy estoy trabajando con Daniel Stulling. Él es un escritor muy famoso, nominado al premio Nobel. Y tenemos algo, un proyecto en sociedad. Y yo lo represento en parte en países de Latinoamérica. Y juntos compartimos Tadima, hacemos algunos proyectos en conjunto. Y bueno, esperando también que este libro y el que viene puedan ser unos próximos bestsellers y que realmente podamos lograr un buen beneficio de las ventas de la editorial, en este caso. Escoge la historia, tu historia, de el momento más difícil que has tenido como emprendedor. Pero llévanos al sitio, a la hora, el ambiente. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue ese momento? Mira, el momento más difícil, a mi criterio, fue en el año 2015. En el año 2015, cuando una de mis empresas dedicada al ramo automotriz manejaba todo el tema de vehículos Nissan, vehículos Toyota, vehículos japoneses. Manejábamos flotas, mantenimiento preventivo y correctivo y suministro de vehículos. Y básicamente una empresa del Estado, durante el periodo del presidente Chávez, decidió no honrar las cuentas pendientes. Me tenían una deuda de casi el equivalente a 100 mil dólares en aquel entonces. Y nada, hasta el sol de hoy no se pudo cobrar. El presidente de esta empresa dijo que no iba a reconocer ninguna de las deudas del 2011 en adelante. Y no iba a reconocer la deuda. Eso nos dejó prácticamente en la banca rota. Nos dejó prácticamente sin empresa automotriz. Y tocó empezar de cero después de haber logrado tanto, después de haber tenido tanto. Y año tras año la cosa en el país comenzó a agudizarse. Cada vez los amigos y los aliados eran menos. Allí se vio la lealtad y la deslealtad de algunos. Y el círculo cada vez se redujo, se redujo un poco más. Y vinieron las presiones, los proveedores cobrando, las personas solicitando, en este caso, que se les honrara lo que la empresa tenía pendiente con ellos. La mayoría tuvo que ser despedido. O sea, te hablo de una nómina de casi 20 empleados, 25 empleados, que se tuvieron que despedir. Y fue un momento muy difícil. Definitivo. Muy difícil que me llevó a la depresión. Una depresión. Yo soy psicólogo de profesión. Y sé lo que significa la depresión. La mía era casi depresión crónica. Básicamente, yo no dormía. Era llorar, llorar todo el día. Y básicamente lo que alimentó mi fe para poder levantarme de allí fue el meditar en Dios. Leer mucho la Biblia, leer mucho la palabra. Y pude levantarme, pude reponerme. Y definitivamente Dios me levantó y pudimos recuperarnos. Pero fue un momento de los más duros, donde lloré como nunca en mi existencia. Lloré. Eso eran lágrimas. Las 24 horas. Dormía una hora al día. Y empecé a sufrir de insomnio. Empecé a exteriorizar toda esa depresión que tenía internamente. Y obviamente eso era notorio. A mí la estaba muy preocupada. ¿Cuál fue la mayor lección que te quedó de ese evento? Que el poder es transitorio. El poder es transitorio. Hoy una persona puede estar y te puede estar ayudando con un contrato, con un trabajo puntual. Pero mañana esa persona no puede estar. Entonces no te puedes confiar. El poder es transitorio. Hoy tenemos una situación de país difícil. Es decir, mañana quien está en el poder es otro y ya. Es transitorio. Por eso las oportunidades hay que aprovecharlas. No hay que dejarlas irlas. Eso es mentira. De que no, si no se queda es porque no era tuya. Y si vuelve es porque si era. No, no. Eso es mentira. Eso es un cliché. Así de sencillo. Las oportunidades vienen. Si tú no las tomas, viene otro y la va a tomar. Así de sencillo. Así de simple y de crudo. Es la realidad del mundo empresarial. Es que esta es una competencia constante. Y que no todos tienen los principios que tenemos nosotros. Al momento de accionar o de cerrar una negociación. Entonces cuando te lanzas a un mar lleno de tiburones. Debes entender que si te dan el chance de nadar hasta la orilla. No te quedes pensando nada. Nada hasta la orilla. Excelente. Luis, ahora pasemos al otro lado del comedor. De esta comelona. ¿Qué ha sido o cuál ha sido el evento más emocionante, más sabroso que te ha sucedido como emprendedor? Llévanos a ese momento, a ese lugar en la historia y cuéntanosla. Mira, realmente ha habido muchos momentos gratificantes. Para mí, personas sobre todo en el extranjero que han reconocido mi liderazgo. Pero una de las cosas ha sido el reconocimiento como conferencista. Recuerdo que por primera vez un venezolano llena el Sheraton de Lima Metropolitana. Se vendieron todas las entradas y pudimos dar una conferencia llamada Liderazgo Total. A mi criterio, era un gran momento porque era el año 2016. Estaba superando la situación que me tocó vivir en 2015 y fue como un plus, algo que me catapultó hacia conocer todo lo demás, a emprender en todo lo demás. Yo creo que ese escenario, ese evento abarrotado, lleno de personas en un país extranjero, eso me llenó mucho más que cualquier otra conferencia con mayor cantidad de multitudes. Pero cuando tú estás en casa, estás en casa. Tú puedes llenar un estadio, pero es tu casa. Ahora, cuando tú sales, tú te puedes encontrar con cualquier cosa afuera. Y yo me encontré gratamente con una receptividad, con un aprecio, con un apoyo, con unos seguidores, con unas personas que admiraban mi trabajo y que se hicieron presentes allí para llenar el escenario del Sheraton de Lima. Luis, ¿a ti te gusta el picante? Me fascina, soy coleccionista de picante. Oh, verdad. Entonces, vamos a ver qué tal te va en la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Si eres dueño de un restaurante o negocio y quieres bajar los costos al mínimo, ahora puedes ahorrar hasta un 95% de los cargos que pagas en tu Merchant Account cada vez que un cliente te paga con tarjeta de crédito. Te presento, únete Paylo.com. Podrás aplicar comisiones de servicio a compras o pagos que hagan en tu restaurante o negocio. Y si lo deseas, ofrecer un descuento a los clientes que te pagan en efectivo. ¡Guau! ¡Qué alivio! Con únete Paylo.com bajarás tus cargos de procesamiento de tarjetas de crédito o Merchant Account al mínimo. Visita únete Paylo.com. Paylo es P-A-Y-L-O. Y solicita gratis tu estimado de ahorros. Únete Paylo.com. Usualmente como emprendedores queremos hacerlo todo nosotros mismos, pero Luis, sabemos que eso no funciona. ¿Cuál es tu mayor debilidad? Esa parte del negocio que no te gusta, que probablemente delegas. Mira, organizar. Organizar. Yo soy muy desordenado, hablo tangiblemente, físicamente desordenado, y por eso tengo gente que hace el trabajo de organizar. Me vienen ideas brillantes, las planifico, las hago, pero después busco el desastre. Igual en mi restaurante, cuando a mí me gusta la gastronomía, cuando preparo un plato, bueno, después entras a la cocina y vas a ver el desastre que dejé para preparar un platillo. Pero cuando ves el platillo final, dices, wow, increíble, valió la pena todo lo que hiciste. Una persona que admires de negocios y por qué. Mira, una persona que admiro carnalmente o terrenalmente, Daniel Stulling, la persona con la que trabajo actualmente. ¿Por qué la admiro? Porque es una persona con gran calidad humana y a pesar de tener la fama que tiene, a pesar de tener el renombre que tiene, es una persona accesible, accesible, que no ha perdido la humildad. Y como hombre de negocios, es un hombre perfecto y acertado en todas las decisiones que toma. Bueno, por eso fue mano derecha de uno de los empresarios más importantes, Silvio Berlusconi en Italia. Y básicamente es bueno para los negocios, es muy bueno para los negocios y le tengo mucha admiración y respeto, sin duda. ¿Una aplicación que usas en tu teléfono celular o en la computadora que te ayuda a avanzar más como emprendedor en los negocios que te hacen más efectivo y que quieras recomendar a gente de éxito? Mira, yo soy fanático del Facebook desde hace muchísimo tiempo. Es la red social, mi red social preferida, pero a nivel de negocios, el WhatsApp, a mi criterio, es la mejor herramienta para difundir, para ventas masivas, para eventos, para promover eventos. Yo utilizo el WhatsApp, me encanta esa herramienta, pero a nivel de red social, mi preferida es Facebook, aunque no tiene la efectividad que tiene WhatsApp para transmitir un mensaje de negocio. Tu siguiente gran paso, Luis, ¿en qué proyecto estás trabajando que te quita el sueño en las noches? Mira, mi próximo libro que se llama El Último Liderazgo, El Último Liderazgo, espero que sea el próximo bestseller a nivel de liderazgo y eso me quita el sueño, ¿me entiendes? Y un proyecto de página que se llama Wikileaks, no es una especie de Wikileaks, pero Wikileaks, es una página de noticias de investigación de alto nivel, donde las personas van a ver informaciones bastante picantes y primicias de alto nivel. Esas dos cosas. En dos o tres palabras, podrías decir, en los momentos de dar ese gran paso de emprender, ¿qué te detenía? Mira, una de las cosas, complejos, complejos, y número dos, recursos, complejos y recursos. ¿Cuál ha sido el mejor consejo, escógelo, el mejor consejo que has recibido como emprendedor? Uf, eso está bien interesante, pero el mejor que he recibido, me lo dio Miguel Ángel Corleje Rosado, y fue, tienes que creértelo. ¿Qué quiero decir con esto? Él me decía, Luis, tú tienes madera de conferencista mundial. Y yo le decía, pero, si yo apenas en el salón de clases he quedado en una exposición, yo nunca he dado una conferencia. Y él me decía, tienes que creértelo. Créetelo y vas a ver que tendrás éxito como conferencista internacional. Y así fue, le seguí el consejo a Miguel Ángel Corlejo, que murió en el 2015, por cierto, y realmente eso me ha llevado a tener éxito en las conferencias que he dictado. Gente de éxito, créetelo y actúa en consecuencias, sin lugar a dudas. Así es. Un hábito, ¿cuál es el hábito que más te ha ayudado, Luis, a avanzar en los negocios, a lanzarte como conferencista, a tener éxito? ¿Cuál ha sido ese hábito? Un hábito ha sido el hábito espiritual, el meditar. Yo soy un fiel creyente de Dios y todos los días tomo un tiempo de meditación personal, íntimo con Dios. Y esto creo que ha sido clave para el éxito y para lo que se viene. Siempre, con Dios de la mano, creo que todo, todo es posible. ¿Un libro, Luis, que te haya impactado y que quieras recomendar? Puede ser, sin duda alguna, Instituto Tavisto, de Daniel Stulli. Ok, y por supuesto que tu libro también va a estar listado en las notas del episodio, así que toda esta información va a estar allí. Ya sabes, gente de éxito, que vas a recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribes Luis Honore y va a salir toda esta información y cómo contactar a Luis y todo eso. Así que llegamos al plato fuerte de esta comelona. Luis, esta es tu receta del éxito. El plato fuerte. Entonces, fíjate, somos el producto de todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Imagina ahora estar en los zapatos de una de esas personas que forman el 85% de la población que odia su trabajo. Y hoy te escucha y decide dar ese gran paso. Si se fuera todo y te queda la experiencia y el conocimiento que tienes hoy, Luis, ¿podrías enumerar de forma clara, precisa y práctica cuáles serían los pasos específicos que harías en los próximos 30 días si tuvieses que empezar desde cero hoy? Claro, por supuesto, con todo el conocimiento y todo. Lo primero, lo primero que debe hacer un emprendedor es una planificación estratégica, planificación estratégica y que esto no se quede en papel, respetarla. Que tu planificación, que tu plan de acción, el primero que va a ser tentado y respetar este plan vas a ser tú mismo. Como respétalo, respétalo, respétalo hasta el final. Posteriormente, valora cada centavo, cada dólar, cada peso, dependiendo lo que recibas. Tienes que valorarlo y en este caso invertirlo de manera estratégica. En función de qué? De tu proyecto, cualquiera que sea, cualquiera que sea tu proyecto. Y un tercer paso sería tienes que sacrificarte. Sí, mientras otros duermen. Tú debes trabajar mientras otros se distraen. Tú debes sacrificarte para que en un futuro puedas tener esa libertad y esa tranquilidad. O una vejez segura, dependiendo la edad que tengas. No hay una edad para emprender. Cualquier persona, cualquier edad puede emprender. El emprendimiento se trata de esto, pero de una manera muy práctica. Es así como debes hacerlo. Estás allí en tu oficina, aburrido, cansado, hastiado de la rutina y quieres emprender. Lo primero que debes es hacer un plan. No puedes improvisar. La improvisación no debe estar dentro del itinerario de un emprendedor. No, nada improvisado. Todo debe ser planificado. Y por último, no pongas todos los huevos en una sola cesta. Diversifica. Diversifica. Porque si te falla el plan A, tienes el B, el C y el D. Y quiero dar un último. Perdón que dije que aquel era el último. Quiero dar un último. Las relaciones correctas te llevarán a esos contratos importantes. A ese plus que te puede recomendar hacia un cliente que va a ser tu cliente potencial. Esas relaciones, esa coinonía que puedas tener con un círculo no tóxico de personas te puede llevar y catapultar en un tiempo récord hacia el éxito que deseas como emprendedor. Mi gente de éxito, ahí está la receta completa de Luis Honore. Luis, para continuar esta conversación, ¿cuál sería la mejor forma de conectar contigo? Luego un consejo o una frase rápida de éxito y nos despedimos. Me pueden contactar a través de Twitter o del Facebook. Mi Twitter es arroba honoreluis con H, con H, honore con H, arroba honoreluis. O en Facebook como Conferencista Luis Honore. A través de esas dos redes me pueden contactar. Y bueno, allí les aparecen mis correos electrónicos, mis números celulares, entre otros. Y bueno, si te atiende mi asistente, pues también el mensaje me llegará en todo caso. ¿Una frase de éxito para despedirnos? La frase de éxito. Una de ellas es que ser un líder ya no es suficiente. Pero la frase que te quiero compartir es que el éxito es la consecuencia de la disciplina, el sacrificio y la fe en nosotros mismos y en lo que hacemos. No existe un manual para el éxito. Luis, quiero darte formalmente las gracias por estar aquí en Receta del Éxito, por compartir tu jornada como emprendedor, por compartir tus datos, tu receta y toda esa información tan valiosa, sobre todo tan relevante en el día de hoy. Que no sea la última, será hasta la próxima. Claro que sí. Gracias a ti, Alex, por la invitación y siempre, siempre para servir. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy. Visita recetadeléxito.com para los enlaces a todo lo que hablamos aquí con Luis Honore. Herramientas de emprendimiento, entrenamientos gratis y mucho más. Será hasta mañana. Les habló Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale?